7.41 de la mañana y esto es, como dice la gente en San Martín de Porres, lo último que faltaba. Porque han entrado los robacazas, que lamentablemente en San Martín de Porres cada vez más robacazas y todo lo demás. Pero en esta oportunidad, no contentos con llevarse todo lo que han querido de la vivienda familiar de uno de los vecinos más antiguos del barrio, se han llevado también hasta el perro. Y esto es lo increíble de esta nota insólita, estamos viendo en pantalla compartida también lo que son las cámaras de videovigilancia y en otro lado la ternura, la ternura que siempre procura un animalito, un perrito en la casa, que además era cachorro. Era un cachorrito que tenían allí, que procuraba obviamente la alegría, la amistad, el calor de familia y que se lo han terminado llevando. Que dentro de todas las cosas, los materiales dicen que ellos se pueden recuperar, sin embargo, preocupa el animalito. Luis Sánchez, nuestro compañero, ha asumido este caso como suyo y lo va a contar muchísimo mejor, porque Luis, compartes con nosotros esta indignación de que ya es el último que faltaba, ¿no? O sea, se te vean el televisor, el microondas y demás, pero ahora también al perro, se lo incluyen ahí en el robo. Bienvenido, Luis. Exactamente, Julio, como tú bien has dicho, indignante esa situación, pues la familia está desesperada. Pues si bien es cierto, se han llevado televisor, se han llevado cosas, se han llevado dinero, pero algo que es irreemplazable también se han llevado. Y es este cachorrito, Marianito, ¿no? Un cachorrito de nueve meses que ha, pues, terminado en manos de estos zampones, de estos delincuentes desalmados que han venido, han robado, han hecho lo que han querido. Como Pedro, por su casa se han paseado por este lugar hasta se han llevado a la mascota. Y como ustedes ven en la cámara de seguridad, ellos han entrado por este lugar. Han entrado por acá y han estacionado un mototaxi justamente acá. Entonces, uno de ellos se ha subido al techo del mototaxi, ha subido al bancón, ha violentado la mampara del segundo piso, y es así como entran acá a robar. Ojo, no solamente son dos, eran más, ¿verdad? Sí, exactamente. Han sido seis hombres y una mujer en tres mototaxis azules que se han acercado a la policía y ya está haciendo seguimiento, por favor, esos ladrones, no, por favor, no queremos llegar a mayores, tengan piedad, no, solamente devuelvan a Marianito, nada más. No queremos saber nada ya de lo material. Lamentablemente, como todos los peruanos, no voy a ser ni la primera ni la última, nos roban, ¿no? Tanto esfuerzo que nos cuesta a los peruanos salir adelante honradamente, con trabajo limpio. Lamentablemente, nuestros artefactos, todas nuestras pertenencias de mi familia, con mi papá, con tanto esfuerzo, y míos se los han llevado. No importa. ¿Cuánto en dinero también se han llevado? Sí, no queremos mencionar el dinero, porque en realidad lo queremos entrar en la entrevista de Marianito, ¿no? Ya quizás son más posibles que lo material no vuelva. Nos cuente la historia de Marianito, cómo lo compraron, lo adquirieron. Por favor, el alcalde, que nos siga apoyando, al coronel, al mayor que se acercaron ayer también, por favor, no solamente porque está en la prensa, no tomen atención, por favor, les pedimos, les vamos a agradecer un montón que nos hagan, que le hagan un seguimiento al caso, y sobre todo a Marianito, que más que una mascota, como usted bien dice, es invaluable. Es un miembro de la familia. Es un miembro de la familia, y tal vez los televidentes se pregunten, ¿no son nueve meses? No, señores, no son nueve meses. Son muchos recuerdos con Marianito, él tiene una personalidad única. ¿Cómo llegó Marianito a la casa? Sí, como ya mi hermana y yo somos ya mayores, mi papá y mi mamá, bueno, tienen más tiempo, tienen también un negocio que es carnicería, y tal vez mi amiga, por ese motivo, me lo regaló, porque le podíamos tal vez dar una calidad de vida, ¿no? Entonces me lo regala, y es que tenemos a Marianito, ¿no? Y con mucho cariño lo recibimos, es un integrante más de la familia, es un bebé, necesita atención constante. Por favor, a todas esas personas que tal vez lo vayan a ver en redes sociales, no lo compren, por favor, avísenme, no lo compren, y tal vez, como mencioné, los van a ver en otro barrio o en otro distrito. Pero, no es un perrito común, es un chihuahua. ¿Algo que caracteriza a Marianito? Por favor, si ven de un momento a otro a un perrito con una persona, tal vez me pueden mandar una foto, un video. Hay personas que me están llamando a mi número. ¿Te están llamando a tu número? ¿Qué te dicen cuando te llaman? Sí, me están extorsionando, diciendo que lo tienen, que les yapé, que les haga transferencias, un montón. ¿Te yapé en cuánto? Me dicen, no, este, su voluntad, este, lo tenemos aquí, está llorando, pobrecito, y nos causa más dolor, no más de lo que ya... No te dan pruebas, no te dan nada. Exactamente, yo le digo, mándame un video, una foto, y ya hablamos. No, 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 me dicen, no, 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 primero, este... La plata. Primero, este, yapéame. O tenemos información de los ladrones, este... No, pero es mentira, ¿no? Por favor, así, todo por WhatsApp, todo por WhatsApp, si tienen pruebas, no me llamen, porque en llamada no es una prueba, ¿no? Llámeme, dígame, se lo vamos a agradecer bastante a esas personas de buen corazón, que tal vez tienen mascotas, y se identifican con nuestro caso, ¿no? Exacto, ella es tu mamá, ¿verdad? Sí, exacto. Señora, ¿qué es lo que recuerda usted de Marianito, lo que más le gustaba cuando usted tenía a Marianito a su lado? Es que era un... Marianito era un... es como mi hija me dice, es su nieto, pero me lo regaló a mí, y yo me había acostumbrado, a mí no me gustan los perritos, pero ese chihuahua que me regaló es muy importante, así como mi nieto, como yo no tengo nieto, nada, y yo lo quería demasiado, y se echaba conmigo, cuando yo lo conversaba, como que quería hablar, o sea que tú le decías algo, como que ya... Escuchaba en todo, era tu fiel compañero. Sí, y acá yo trabajo, yo no trabajo en un mercado grandazo, yo trabajo en un mercado chiquitito por acá, vendo carne, sí, pero ahí yo vení, llegaba, él estaba ahí, me echaba ahí en el mueble, él, él estaba conmigo, salíamos afuera, por eso que los vecinos de por acá conocen. ¿Lo extrañas mucho? Demasiado, yo lo extraño bastante, y lloramos desde ayer, y mi otra perrita que se quedó también, no quiere comer, está echado, parece un trapo, he tirado. Era como un hijo más para la señora, era un perro terapéutico. ¿Qué es la soledad de no tener a Marianito a tu lado? Muy triste, no estoy yendo a trabajar tan bien, yo quiero tener a mi Marianito que me devuelva, y para estar de nuevo, estar igual. Mira, acá tenemos en vivo las cámaras de ATV, ¿por qué no le dices acá? Alguien debe estarte viendo, alguien que sepa dónde está Marianito, dile a las cámaras. Sí, por favor, si alguien lo tiene, lo vea mi Marianito, por favor, llámenme, o acá mi hija ya le dio el número, en ese número llaman, o en WhatsApp, porque nosotros no tenemos dinero, no somos de plata, y ese Marianito nos habían regalado, y este cochera no tenemos carro, de repente pensarán que nosotros tenemos carro, tenemos plata. No, eso estaba alquilado, por eso que se descuidó el señor que alquilamos no ha hecho la llave, y han tenido facilidad. Eso estaba abierto. Sí, o sea que no estaba abierto, estaba cerrado nada más, pero acá es constante robo, a mi hija ya le robaron acá en la esquinita, a la vuelta, y yo tengo que estar llevando avenida, recogiendo, medianoche estoy parada para recoger a mi hija, o sea que es lamentable acá, todos los días es robo, y ayer que nos enteramos... Claro, y todo, o sea que casi la mayoría de las casas han robado, y ahora recién ayer yo me he enterado, porque la verdad, la verdad, yo me iba a quedar, no iba a decir, pero... Entendemos, entendemos pues la indignación y la desesperación de esta familia, así que el llamado está hecho, miren, ahí lo tienen, él es Marianito, ya la denuncia está hecha en la policía, pero ahora necesita del apoyo de todos los vecinos, cualquier persona que pueda dar información de Marianito, personas, ojo, de buena fe, y que cuando llamen o escriban a este número, den las pruebas, porque la familia tampoco está dispuesta a caer en ningún tipo de extorsión de personas inestrupulosas que quieren sacar provecho de esta tragedia, compañeros. Sí, totalmente de acuerdo, muchísimas gracias por esta información, en vivo a San Martín de Porra, el teléfono tiene en pantalla, es el 997-111-966, pero la señora Rosa, todos hacen la invocación, no manden mensajes para alertarles que supuestamente tienen el perrito y no lo tienen, son mentiras, quieren exorcionarles, pedirle plata a cambio, no sean así, no es una familia que considera evidentemente este perrito como parte de la familia, como todos los que amamos los animales, lo hacemos también.